InDrive cumple seis años en Colombia y hoy nos han contado acerca de cómo han fortalecido sus medidas de seguridad a lo largo de los años tanto para conductores como pasajeros. Estamos celebrando seis años desde nuestra llegada al país, seis años de mucho trabajo, de muchos aprendizajes donde los resultados han sido bastante positivos. Llegamos a Cúcuta y hoy seis años después estamos en más de 20 ciudades del país. Durante dos años seguidos hemos sido la más descargada del sector de movilidad en Colombia. Entonces eso demuestra cómo nuestro modelo de trato directo, de negociación directa, de poner la tecnología al servicio de las personas ha resonado y sigue resonando mucho con la sociedad, con la cultura colombiana y latinoamericana. Pero la innovación y el desarrollo no solamente ha mejorado la experiencia de pasajeros y conductores, sino también ha mejorado la seguridad convirtiendo a InDrive en la plataforma más segura del país. Es un tema que constantemente está en discusión no solo a nivel interno de InDrive, sino que a nivel de la sociedad en general y nosotros no somos ajenos. Por eso es que en este evento hemos venido a comunicar este documento de cómo nos ha ido, de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, porque al fin y al cabo la seguridad es un compromiso de todos los días. Pero cuáles son ese tipo de medidas que toma InDrive para garantizar la seguridad tanto de pasajeros como de conductores? Conocimos algunas de las estrategias que han aplicado a lo largo de los últimos años. Algunas de las acciones que hemos tomado están relacionadas con la verificación de los conductores, con verificación de identidad. Estamos ya involucrados en muchas mesas de trabajo con autoridades, con policía, con Secretaría de Educación, con Fiscalía, que nos permite tener esos canales directos de conversación para accionar en caso de que sea necesario, pero también en la prevención. Y la seguridad, como lo mencionábamos, estamos tratando en estas mesas de trabajo con estas medidas, pero la seguridad la manejamos antes, durante y después del viaje. Con la transparencia de información que tenemos, cuando un conductor ve la información del viaje y les llega una solicitud, puede ver quién lo está pidiendo, cuántos viajes ha hecho esa persona, la calificación, puntos de origen y destino exactos, para poder, a través de la libertad de elección, pues cuidar la seguridad, pero también lo hacemos con, durante el viaje, con la posibilidad de compartir el viaje, con los contactos de confianza, con el servicio de soporte disponible. Después del viaje con la posibilidad de calificar, al fin y al cabo si somos una, poniendo la tecnología al servicio de las personas, pues la calificación permite construir esa comunidad, permite levantar las alertas, tener el servicio de soporte disponible y todas estas otras medidas que acompañan la verificación de conductores y pasajeros. Y durante esta actividad realizada con medios de comunicación, se tuvo la oportunidad de mostrar que cada vez más InDrive es la plataforma más segura para recorrer los caminos del país.